La Asociación Mundial de Boxeo ha sancionado al juez que vio ganar al Gallo Estrada ante la pelea con Chocolatito, 117 a 111. Ese es el cable que se ha corrido en este momento en las redes sociales. Pero bueno, no me sorprende porque lo que decía un cronista de SPN anoche mismo es que no es justo que lo viera ganar por 6 puntos. No es correcto, no tiene sentido, está fuera de norma, está fuera de toda lógica, de toda realidad desde el punto de vista del boxeo. Hoy, hace pocas horas ya se ha corrido un cable diciendo que la Asociación Mundial de Boxeo, reitero, le ha dado de baja ya, más bien ha suspendido al árbitro, al juez que le robó la pelea a Chocolatito. Definitivamente descaro total. Qué vergüenza. No, pues una vergüenza para la Asociación Mundial de Boxeo. Pero también, es una vergüenza para el mundo, para los fanáticos, para los seguidores de cada uno de los peleadores. Entonces, es definitivamente incorrecto. ¿Qué se le puede decir? Cualquier cosa se le puede llamar a esto. Menos arbitraje. Cualquier cosa se le puede llamar. Cualquier persona que no sabe de boxeo aquí puede decir, se la robaron. Es una vergüenza total. Y creo que es justo que la Asociación Mundial de Boxeo, pues, tome cartas en el asunto. ¿Ya? Es definitivamente obligatorio. Porque si no lo hacen, están en ridículo. Estarían quedando mal ante el mundo. Se supone que es un boxeo profesional. Y vas a tener árbitros profesionales. De no ser así, entonces... ¿Para qué hacerlo? Bueno, esperemos que ocurra. Y más que eso todavía. Espero yo que ocurra más que eso todavía. Para que pueda haber más disciplina en el deporte. En este campo. Llamativamente, es inesperado. ¡Qué vergüenza! Yo no hay otra frase que decirlo. Ni cómo expresarlo, ni cómo decirlo. Pero la verdad que así se puede decir. Para nosotros, los nicaragüenses. Así se expresa. Ahora bien. Esperemos que pueda pasar. Además de la supuesta suspensión ya de arbitraje al señor Carlos Sucre. Venezolano, radicado en Miami, lo que sea, no importa. Pero merece que se corrija esa situación. Síganme en mi canal. Antonio López Pérez. Suscríbase. Y denle a la campanita un toque para que vea todos mis videos. Gracias. Gracias. Gracias.